Precisamente acaba de terminar el CES, que es uno de los eventos más importantes en Las Vegas, Nevada. Se celebra generalmente siempre, arrancando cada año. Y vemos pues todo cierto tipo de productos que pues pueden tocar la delgada línea entre dices y esto está muy bizarro, esto tiene funcionalidad. Y vamos a hablar acerca de un producto que se llevó todos los reflectores, que fue el anillo inteligente. Digamos que fue el producto rey de esta CES, podría ser. Sí, fue uno de los productos que más audiencia tuvo, que más tendencia generó en redes sociales inclusive. Y es tal cual como se lo está imaginando la audiencia. Es literalmente un anillo que lo que hace es que tiene muchas funciones con sensores y también con tecnologías como Bluetooth, Wi-Fi. Y para poner rápidamente en contexto, muchas veces hemos visto películas de magos y decimos, bueno, a mí también me gustaría tener una varita mágica, poder tener poderes. Este anillo te lo pones prácticamente en el dedo y entonces tú puedes manipular tu mano para prender las luces de tu hogar, para poder, por ejemplo, cerrarle los cerrojos a las puertas, para prenderle el aire acondicionado, así como si se tratase de magia tal cual. Y es un producto que ya está a la venta a partir de esta semana. Qué impresionante, ¿no? Apaga la luz. O sea, va a ser compatible con softwares que ya tienen... Con asistentes inteligentes. ...de casa inteligente, pues, ¿no? Así es. Generalmente nosotros usamos actualmente relojes inteligentes o el teléfono mismo. Este anillo, pues, como tiene sensores que miden la gravedad y la fuerza, pueden medir directamente. Si tú mueves la mano, mueves un dedo, automáticamente se puede prender la lámpara, puedes cerrarle la puerta. El volumen, el volumen de la bocina. El volumen también. Prácticamente las posibilidades son infinitas y es como si se tratase de magia tal cual, ¿no? En este caso. Qué impresionante. Oye, ¿y vas a ser compatible con iOS y con Android, cualquiera de los dos? Ya te la sabes, estimado. Claro. Es, por supuesto, con software chinos y todos. Sí, sí, sí. O es de una marca en específico. Es una marca en específico la que está trabajando esta es norteamericana. No es de la manzana mordida. No es la manzana mordida. No, ya le han puesto iRing, sí. iRing, no lo dudes. Fíjate que eso fue lo más impresionante, Alonso. Es una marca que antes del CIES ni siquiera era conocida. Ah, ¿sí? Es una marca totalmente nueva. Es una startup, una pyme, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Y, bueno. ¿Y China? No, es norteamericana. Ah, es gringa. Es gringa y otro punto muy importante, el tema de la salud en este caso. Este producto se jacta de poder medir con cierto nivel de precisión la glucosa que hay en la sangre. Qué impresionante. Sin ser invasivo. Es decir, esto puede coadyuvar a personas que sufren de diabetes, inclusive. Sí, y también pues a estar incluido que el ritmo cardíaco, cuantos pasos también, lo que ya conocemos. Lo que es el reloj, ¿no? Pero qué impresionante también que mide también la glucosa, ¿no? Sí. ¿Hay, van a sacarlo ya al mercado? ¿El precio va a estar elevado? ¿Qué dijeron? El precio está elevado, está aproximadamente en unos 10 mil pesos. Estamos hablando de unos 499 dólares aproximadamente. Ya está disponible en un estado de preventa, pero se espera que esté disponible ya prácticamente en todas las regiones a partir de finales de este año. ¿Cómo es? ¿Era negro? Es negro. Como de Onyx, ¿no? Sí, exactamente. Me gusta el diseño. Es totalmente metalizado. ¿Brilla o hace algo? No tiene luces ni nada por el estilo. Y te voy a decir por qué. Generalmente cuando nosotros compramos un reloj inteligente, pues ya, es añadirle otra pantalla más a nuestros ojos. Si usamos el teléfono todos los días, mucha gente dice, ya para qué me compro un reloj inteligente, voy a estar otra vez ahora checando siempre la muñeca. Y este producto pues elimina el componente de la pantalla. Le da todas las funcionalidades de un wearable, pero es como si se tratase de un anillo que además de ser muy vistoso atractivamente, pues no es de cierta manera molesto por andar checando la pantalla. De hecho se ve elegantito, se ve bonito, ¿no? Lo puedes aprovechar. Oye, ya lo que me expone el de compromiso, ¿no? Oye, te regalo el inteligente, que está de moda, pues te damos el de elegante. Te damos el de compromiso, ya para te voy a traer checadita con el GPS, ¿no? Oye, te casas. No traes GPS. Y te cierro la puerta haciendo así nada más. Para ubicar los nuevos tres GPS, supongo que sí, ¿no? Sí tiene GPS, pero no especificaron si va a servir para esas características todavía. Pero, ¿qué hubo, qué hubo? Oye, aquí si no son miedosos. El que nada debe, nada teme. Así es. Para localizadores, todos lados ya venden. Ya sobran, prácticamente. Te los ponen donde no te imaginas, ¿no? No, güey. Para traer que bien checadito. Cuidado, cuidado con las cuentas. Y este producto, pues de cierta manera, lo presentaron más que nada como un producto que asimula como si se tratase de magia tal cual, ¿no? Magia. Como si fuese una varita. Antes de que la gente se ponga loca y diga, ay, yo quiero, yo creo que esto va a aplicar para la gente que ya tiene las casas inteligentes famosas y no va a ser para nada. La instalación. La instalación. Sí, esto aplica muchísimo para cuando ya tienes toda una casa inteligente, desde temas de seguridad hasta temas de entretenimiento, porque esto puede prender la televisión. Percianas inteligentes. Como dijo Lucas, puedes controlar el tema del volumen, inclusive. En el video de la conferencia que hicieron, pues podían controlar hasta las cámaras de seguridad, ¿no? Mover las cámaras, prenderlas, apagarlas. Y realmente, si nos ponemos muy críticos, las posibilidades realmente son infinitas. Puedes hacer lo que tú quieras con este anillo, perdón.